Serum facial anti-age. Este es un serum muy nutritivo que contiene una serie de componentes que te van a mantener la nutrición y la hidratación de la piel, especialmente para pieles normales a seca. Tienen aceite de arroz, tiene aceite de café y tiene la laminaria. Este producto tú le colocas una gotita, como una lenteja, con los dos dedos. Te colocas sobre la piel, siempre hacia la zona de los ganglios, movimientos circulares, de tal manera que se distribuya bien por tu piel, te va a nutrir y te va a dejar un olor exquisito y además te va a mantener la piel totalmente hidratada.